Sergio Pérez, Mencheta, extenso descargo sobre el significado de la vida y sus vueltas inesperadas. Leticia y Felipe VI dejaron de vivir juntos y planean su divorcio el contundente gesto de Mauro Icardi que confirmaría la mala relación con Ivana. Icardi se filtró un vídeo de la princesa Leonor bailando reggaetón en una discoteca La Fuerte Opinión de Ivana Icardi. Sobre Wanda Nara y Mauro Icardi en GH Duo Noticias como y cuando se gestó el proyecto de la ley. Omnibus Maricler que es el 333 Challenge y como te va a ayudar a aprovechar al máximo tu guardarropas caras. Fanática de la moda y excelente bailarina, como está hoy Nina, la hija de Diego Torres y Débora Bello para brisas. Por el impuesto al lujo hay versiones al mismo precio y planes paralizados compartí esta nota Sergio Pérez, Mencheta, el reconocido actor español y director de cine. Anunció mediante sus redes sociales que padece de cáncer y que está a la espera de una trasplante de médula. La noticia conmocionó a sus colegas y a sus seguidores, quienes se encontraron con un extenso descargo sobre el significado de la vida y sus vueltas inesperadas. Sergio es un reconocido actor europeo con una larga trayectoria en el mundo artístico. No suele ser muy activo en sus redes sociales. Pero tiene una gran comunidad de seguidores que lo siguen para admirar sus fotografías, que suelen mostrar una perspectiva diferente de las cosas. Y leer lo que tiene para decir. Sin embargo, este lunes por la mañana se encontraron con la noticia de que el actor padece de una enfermedad termina y está a la espera de un trasplante de médula. Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello. La verdad, se lee en la primera parte del largo. Texto en donde señala varios aspectos de su vida que fueron públicos para quienes admiran su trabajo. Poco a poco comienza a detallar que, a diferencia de la fortuna que tuvo en su vida profesional, su vida personal se vio golpeada por el cáncer. Todo esto para decir que en este último sorteo no me han salido los números de siempre. Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula. Y me toca jugar con otra mano esta vez, señaló Peris Mencheta sobre su situación. Estoy como solo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra. Fue como dejó sus miedos a la vista. En su anuncio, donde recopiló una cantidad de fotos sobre su vida. Sergio Peris Mencheta explicó que está muy seguro de que lo que ocurra con su enfermedad no depende 100% de él y que le tocará aguardar a los informes médicos que vayan ocurriendo en el proceso. Sé que la vida manda. Y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar, finalizó El Español.